En la casa de la esquina, ahí, hace más de 200 años, vivió un hombre llamado El Mónico. ¡Ay, qué personaje tan especial! Esta fue la presentación número 2000 de Noches de Leyenda del Museo de la Catrina, que para celebrar, develaron una placa conmemorativa. Vamos a dar, ahora proceder a develar esta placa de las dos mil representaciones, por favor, de este lado, por favor. ¡Listo! Al museo han acudido más de 300 mil visitantes en estos cuatro años que tiene de funcionamiento, y más de 20 mil personas han presenciado las Noches de Leyenda, que se relatan en el Teatro de la Calavera Garbancera. Y pues es todo un récord, es toda una propuesta de trabajo, aquí nos hemos esforzado muchas personas. Yo soy el actor, pero finalmente atrás de mí, pues está mi familia, están los guías, está todo un equipo de producción, está el panadero inclusive, porque el pan de muerto, que ahorita lo van a probar, pues llega diario, el chocolatito de Metate, y con la intención de que la gente pueda seguir disfrutando, pueda seguir explorando algo diferente. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.